Va bien, así hace que llegue Y vamos haciendo la paridad Y después, vamos De blanca o blanca No le hagas la paridad Estamos en la paridad Corre, corre Vamos a parar, aquí vamos A la paridad Vamos Pañadas Vamos Ablando Vamos 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 No E ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!